DJ Supervisor Y estamos a jugar un nuevo... Bueno, algo para esperar mientras tanto Ya que... Hace tiempo que no había ido a ver esto Y... Pues... Vamos a ver que tal digo Me he vuelto con un viaje que... Que... Un segundo... Y... Vamos a ver que vamos a hacer esto... Mientras espero En el próximo juego que vamos a jugar con... Por ahora, prefiero que no se haga... Un pequeño... Ya sabes... Posa de pena... Vamos a hacer... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... No... Un poco... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ufff! ¡Morra! ¡Ve pa' acá! ¡Ve pa' acá, gallina! ¡No! ¡No! ¡Tocca! Ok, catorce, no está tan mal. ya te segundo bailar ¡Vamos! ¡Vamos para ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Dónde están estas cosas? ¡Wow! ¡Ok! Me traje un poco Me traje un poco, que está bien ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Seis está bien! ¡Seis está bien! ¡Uno! ¡Un otro de los! ¡Vamos! A ver si me tienen miedo. A ver si me tienen miedo. Ah, pero no te vengas a ponerte ahí, rata. ¿Qué pasa? 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 Ok, está bien que yo lo use. Dame, dame esa. Dame, dame esa. Dame, dame esa. ok 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 eso ya hecho aquí y en el siguiente hotel espero un poquito y ya saben hasta la próxima bye bye y 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